Hermosa canción a cargo de esta agrupación y ahora vamos a disfrutar de nuestro Arunacimi. Ya están listos Odón Aldoradín y Saigua para Arunaciminchic. Ay, Luruche, Luruche, Verde Capache, Luruche, Verde Capache, Luruche, Verde Capache, Caspachón, Huagachi Huayta Munanqui, Verde Capache, Caspachón, Yaquich Huayta Munanqui. Y mañana ya un Cachcankichic, ya está más y yaicuna, nuestra secuencia, Lutas y Minchic, hoy con el maestro Odón Aldoradín. ¿Alguien ya un Cachcankichic, maestro? Alguien ya un Cachcankichic, ya que es Walter Chamanta. Hoy hablaremos, maestro, de qué clase hablaremos. Vamos a continuar con los sufijos, o sea, las terminaciones. Las terminaciones que hablamos la semana pasada. En la semana pasada hicimos el cha, el cuna y el zapa. Zapa. No, cha era hito, hita, ¿no? La terminación, el sufijo, hito, hita. Por ejemplo, huarma. Huarmacha. Huarmacha, niñito, ¿no es cierto? Y con el cuna. Cuna, más que nada, es una terminación que pluraliza. Pluraliza. Para plural. Entonces decimos, por ejemplo, huarma, y le agregamos cuna. Huarmacuna. Huarmacuna. Niños, niños, y con el zapa. El zapa estábamos diciendo que era, se aplicaba más a las partes del cuerpo, ¿no? Humazapa, semizapa, ñoño, zapa. Chuchazapa. Chuchazapa. En fin, todo zapa. Huirazapa. Pero no solamente a la parte del cuerpo, sino también en otras palabras. Por ejemplo, rimayzapa. Rimayzapa. Hablador, habladora. Huarmizapa. Huarmizapa, huarmizapa, cuna, cae, cuna. Cuna, para aumentar, para hacer cosas grandes también. Exactamente. Y también ahora le agregamos a esas terminaciones bastante usuales, cotidianas, le agregamos, por ejemplo, cama. Cama. Se utiliza muchísimo cama. Y también manta. Cama, no estamos hablando de la cama donde dormimos. Ah, claro. Es una palabra quechua. Son terminaciones quechuas. Por ejemplo, decimos pajarín es mañana. Pajarín. Le agregamos cama. Pajarín cama, hasta mañana. Hasta mañana. Entonces... Si solo digo pajarín es mañana. Entonces cama viene a ser hasta. Hasta. Hasta significa. Pajarín cama, mincha cama. Huatacama. Huatacama. Hasta el otro año. Tupananchicama. Tupananchicama. Nos veremos pronto. Así es. El futuro también, digamos. Ahora viene la utilización del manta. Manta. May manta canque. Ayacuchu manta. Ajá. Ayacuchu le agregas manta, quiere decir, ¿de dónde eres Ayacuchu? De Ayacuchu. De Ayacuchu. Entonces manta viene a ser de y desde. Desde. Su significación en castellano, su traducción. Claro. ¿No es cierto? Entonces, podemos decir, lima manta. Jamuchcan. Jamuchcan. Lima manta. Por ejemplo, janchis canal, lima manta, pacha. Ajá, lima manta. Manta significa, ¿de dónde viene? De dónde viene. De dónde se está emitiendo. May manta un jamuchcanqui. May manta. No jamuchcan y chipa o manta. Claro, may manta, jamonqui, ¿de dónde vienes? Ajá. Maestro, muchas gracias. ¿Estás comunicándole algo a nuestro público? ¿Dónde vas a estar, maestro? El día de hoy estamos en el auditorio de la Universidad García Lazo de la Vega, en un recital de canto quechua. Es queda en Washington, 1556. Allí estaremos, por supuesto. Nos vamos cantando. Adelante, Dámaris. Esta es mi guitarra. Ay, loruché, loruché, verde capas, chey, loruché. Ay, loruché, loruché, verde capas, chey, loruché. Verde capas, chey, caspacu. Buahat ciwaita munangki. Verde capas, chey, caspacu. Yaki ciwaita munangki. Yaki ciwaita munangki.